Que el amor y la prosperidad Estén en todos nosotros Luchando estamos por seguir En pie Aprender a amarnos todos Iluminado el camino La vida sigue uniendo más destinos Con amor, amor Aquí ya no hay lugar para el dolor Mil seis Siempre positivos, alegres y vivos Caminando por la vida que nos da mucha alegría En este universo y toda su energía Nos vamos haciendo viejos pero muy llenos de armonía Amigos que vienen, amigos que se van Pero todos nos dan algo para siempre recordar El amor, el dolor y la fuerza espiritual Nos mantienen caminados al sentido del amar Amar, aprender a hermanar Dios sí sabe perdonar La cuestión es aguantar Babilonia siempre tratará de hacerte fracasar No escuches a las voces que vienen dañando atrás Siempre positivos Siempre positivos, alegres y vivos Cantando, bailando, estamos activos Con hermana y hermano en conciencia Vamos, tomados de la mano Nadie podrá separarnos Y vamos por aquí y vamos por allá Con guitarras y tambores contagiando la verdad Raíces y la cultura son pilares de la paz Además con tu cruce, tú es grande de verdad Amar, aprender a hermanar Dios sí sabe perdonar La cuestión es aguantar Babilonia siempre tratará de hacerte fracasar No escuches a las voces que vienen dañando atrás Uh, yeah Siempre positivos, man Check this out Y regresamos poderosos Sembrando la semilla positiva Esto es solo un ejemplo que la unidad Si se arriba no fue casualidad Hace unos años atrás La vida nos reunió y nos puso a trabajar Trabajar por la luz, trabajar por la esperanza Cruzando la ciudad, en los desiertos, la montaña Estamos unidos con un mismo Propósito traerte la palabra y el sonido poderoso Que suenan las bocinas, que retumba en los caminos Es el canto de conciencia que ha llegado Decidido a mostrarte, a llevarte, a señalarte La fuerza de la unidad y que el amor también es arte Acércate a nosotros Aprende a desdoblarte, desatarte de esas cadenas Que te obligan a callarte Que no te de vergüenza, no te sientas deprimido Aquí todos somos uno y somos los elegidos Oh no Siempre positiva Eyse, monpa Siempre positiva Siempre positiva Siempre positiva Gracias por ver el video